Hola amigos, bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa. Somos un canal que está asociado con Derrota a la Crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es Derrota a la Crisis sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mejor página. Cómo trabajarla, cómo registrarnos, cómo activar nuestra cuenta, etcétera, etcétera. Podéis echarle un vistazo. Y aquí en Derrota a la Crisis en afiliados, en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda. Podemos mirarlo y mirar cómo registrar y activar nuestra cuenta, cómo empezar a poner los links, cómo trabajar la página y muchísimos vídeos más. Son muy cortos y os aconsejo que lo veáis. Y aquí en Derrota a la Crisis todos los martes a las 8 o menos 10 horas españolas, tenemos conferencias con Sergio P. Polar de Derrota a la Crisis y el creador y nos enseña su experiencia, cómo empezar en este mundo, cómo empezar a trabajarla y cómo empezar a ganar dinero en este mundo tan bonito, pero no es fácil. Pero bueno, en esta vida se puede conseguir todo lo que se proponga uno, la verdad. Bueno, y dicho esto, iremos con la explicación. En el vídeo de hoy os voy a hablar de Coinbase, un monedero de Bitcoin. Este monedero es válido para Europa y Estados Unidos y si no eres ni de Europa ni de Estados Unidos, te recomiendo que te registres en Chapo, que va muy bien para los que no son de Europa ni de Estados Unidos. En Coinbase podemos ingresar Bitcoin, sacar Bitcoin al banco, meter en páginas, cobrar de páginas, muchísimas cosas más. Después lo iremos viendo. Si llegamos a 100 dólares, te van a regalar 10 dólares en Bitcoin. Y si invitas a una persona y llega a 100 dólares, le van a regalar 10 dólares a ella y 10 dólares a ti. Fiarse en lo importante que es invitar a personas, tanto en páginas que estamos trabajando y en procesadores de pago. La verdad. La página de la que os hablo está en Derrota a Crisis, Ayuda, Procesadores de Pago. Podemos pinchar e iremos. De todas formas, el pago os lo voy a dejar debajo del vídeo. Tanto al bot como para que se registren, derrotar la crece afiliado y empecé a trabajar. Quitan los diferentes procesadores de pago. Aquí están. Aquí está de Bitcoin. Aquí Coinbase, Bitgold, Payoneer, TangoCard, Solis TroopPay, Paisa, OffPay, Neteller, Payer, Adcash, Pay2, Skrill, Perfect Money y ToPayForYou. Están todos. Podéis pinchar y os llevará al post. De esta forma, lo único que vamos a hacer es pinchar en el post de Coinbase. Vamos a pinchar. Nos va a llevar al post. Que os lo voy a dejar, ya os he dicho antes, debajo del vídeo. Sin problema. Vamos a dejar que cargue. No hay que cargue. Aquí está la aplicación de Coinbase. Todo lo que han ido explicando está aquí. Aquí está el banner que ahora os diré que tenéis que hacer. Aquí está. También sigue explicación. Aquí está la característica principal. Vamos a darle para abajo. Como veías que es válido para Europa y Estados Unidos, idioma, español, inglés, francés, italiano, alemán, holandés y portugués. Compra de Bitcoin por transferencia bancaria. No tiene comisión. Consultar a tu banco para ver las comisiones que él aplica su transferencia. Compra de Bitcoin por Visa o Mastercard. Comisión del 3% y compra instantánea. Retiro de saldo mediante transferencia bancaria. Coinbase no cobra comisión. Consulta a tu banco por si él lo cobra. O transferencia a otros monederos. Compra y venta de Bitcoin con el dinero que tienes en Coinbase. Comisión del 1% y no tiene comisión entre monederos. Para que lo sepáis, aquí está cómo funciona. Pero vamos a entrar ahora y os lo iré explicando que es muy fácil. Como veis, aquí en derrotada crisis tenemos unos banners y unos botones para que se registre desde la web. Para que siempre se registre a través de la persona que os trajo tanto al post como al vídeo, como aquí a derrotada crisis. Es muy importante que se registre a través de esa persona. Porque esto es una gran familia y nos ayudamos entre todos. Simplemente vamos a pinchar el banner, por ejemplo. Nos va a llevar. Vamos a esperar que cargue. A ver si quiere cargar. Vamos a esperar. Un poquito. Con paciencia. A ver. Vamos a cerrarlo y vamos a volverle a dar. Vamos a darle. Ahora está cargando. Vale. Aquí está. Coinbase. Vale. Vamos a darle para arriba. Simplemente vamos a darle a registrarse. Vamos a darle. Simplemente. Y aquí ponemos el nombre de pila, el apellido, el correo y una contraseña. Aquí le doy a no soy robot. Y una vez que le doy a no soy robot, le doy a acepto el contrato de usuario y política y privacidad. Le doy a crear cuentas. Nos llegará un email de confirmación de nuestro correo. Entramos en el correo y ya pinchamos el link. Y ya estaríamos confirmando. Vamos a darle a iniciar sección. Vamos a darle. Aquí ponemos el email, la contraseña. Aquí si queréis mantener la para que no se cierre y aquí iniciar sección. Vamos a darle. Aquí dice que nos ha llegado un correo para un mensaje al móvil. Voy a coger el móvil y ahora estoy con todos ustedes. Bueno, y vamos a poner el código que nos ha llegado. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo y le doy a verificar. Verificar. Verificando por aquí la utilidad de un nuevo dispositivo. Esto lo hacen para que no haya, digamos, fraude ni haya nada. Bueno, ya estamos dentro. Ahora, para que esté iniciado sección con base desde tu ordenador o dispositivo del que no tenemos constancia o de algún tiempo. Por favor, haga clic en el exceso de confirmación que hemos enviado. Vamos a ir al correo. Vamos a ir al correo de Gmail. Esto simplemente lo hace en forma de protección para que no haya fraude, como os he dicho antes. Bueno, vamos a pinchar. Aquí nos ha llegado. Vamos a pinchar aquí en Coinbase. Y aquí. Vamos a pinchar aquí. Autorizo a este ordenador. Vamos a pinchar. Dispositivo. Y no hay que eso. Mientras autorizamos este dispositivo. Vamos a pinchar. Voy a pinchar. Vamos a pinchar. Vamos a pinchar. Y ya estamos dentro en el dashboard. Como estáis viendo. Aquí está, digamos, en un gráfico. Como estáis viendo. Aquí está todo. Aquí está el dashboard. Todo. Ahora vamos a ir viéndolo uno por uno. Bueno, ahora vamos a ir a bullshel. voy a hacerles para comprar y vender bitcoin aquí por favor verifique el método de pago con el fin de utilizar para comprar vender activos digitales en coinbase esto tendría que verificar el método de pago como darle verificar añadir el método de pago y aquí tendría que añadir uno de ellos por ejemplo aquí límite es más alto y compra instantánea puedo hacerlo de las dos formas y no habría ningún problema nos cobraría un pequeño digamos creo que eran un euro para que ya podamos empezar a operar a través de esto sin ningún problema para que lo sepáis bueno enviar y solicitar también esto es para enviar o solicitar bitcoin a una persona aquí simplemente le doy envié pongo el email o la dirección de bitcoin pongo aquí la cantidad el wallet y lo mandaría enviar fondos y aquí para solicitar los solicitos y también para que para solicitarlo de una persona sólo solicito y ya podría cobrar también aquí es un mensaje opcional por si queréis ponerlo y sin ningún problema ahora aquí en account esto es nuestra cuenta bitcoin aquí está el wallet aquí está esto es una moneda parecida al bitcoin y aquí está el euro hay muchísimas cosas más para que lo sepáis que esta es nuestra cuenta ahora si quieres comprar en esta plataforma a través de transferencia bancaria te damos le damos a euro un segundo a euro wallet como darle una vez que le demos a euro wallet le puedo dar e ingresar e ingresar o retirar le doy a ingresar por ejemplo y aquí están todos para ingresar aquí están todos los datos por si queremos ingresar en la cuenta como estáis viendo tonia todo lo estáis viendo aquí podemos ingresar de eso el día siguiente y podemos ir siguiendo el resto para que lo sepáis todo bueno vamos a quitarlo ahora vamos a mirar cómo podemos invitar una persona o podemos invitar una persona le doy a mi nombre a mi nombre de invitar a un usuario como estáis viendo tiene 10 euros 10 dólares 8 euros equivale desde invitar a amigos aquí mover aquí como estáis viendo aquí está mi dirección para invitar amigos esto lo único que tengo que hacer es copiarlo me voy por ejemplo a derrotar a crisis nos abrimos primero una cuenta que de dos formas es simplemente pinchamos el link está debajo le doy a registrarse lo que le de a registrarse pues seguimos los pasos ahora simplemente vamos a entrar en mi cuenta vamos a entrar a operar que cargue aquí me saldrá el usuario la contraseña acceder acceder vamos a esperar una vez que acceda si tenéis alguna duda aún así viendo el vídeo pues me podéis preguntar debajo del vídeo en comentarios lo que queráis y os ayudaré con muchísimo gusto aquí milen personales y si por ejemplo una persona que invitamos a derrotar a crisis se registra en envío en coinbase como yo tengo el link ya puesto aquí pues sería el referidor mío simplemente con eso y estaba poniendo el link aquí y rey invitando a personal derrotar a crisis podemos conseguir el pedido de todas las páginas que estamos trabajando desde lo importante que es bueno vamos aquí a procesadores unos procesadores esperamos a ver si quiere cargar aquí abajo está con base lo pegaríamos aquí una vez que lo pegaríamos pues le daríamos a actualizar le daríamos aquí le damos a pegar y lo pegaríamos y le daríamos a actualizar y ya con eso se quedaría el agua sabría que vamos detrás a través de ellos cuando se registra alguien con en coinbase bueno y ahora cómo podemos hacer para tener nuestra dirección bitcoin para tener nuestra dirección bitcoin para qué sirve eso me preguntaré pues mira ese sirve para por ejemplo estamos en otro procesador sea cual sea pues lo podríamos pasar aquí el dinero o bien para cobrar de otras de otras páginas que tenemos que aquí por ejemplo en aquí en derrotar a crisis tenemos un montón tenemos cinco páginas de bitcoin como vaya a ver como a pinchar para que cargue vamos a poner el ratón de encima una vez que cargue ponerla aquí encima mira tenemos vete cíclics free bitcoin coin bull red bit y viter punto y yo tenemos tenemos cinco que podemos cobrar a través de coinbase hacer lo importante que es bueno y cómo podemos saberlo pues mira la tenemos en account pinchar aquí en cuentas pincháis en btc que el wallet pinchamos y aquí en dirección de cartera pinchamos en dirección de cartera y esto es lo que tenéis que poner en cual en distintas plataformas en las distintas plataformas que tenemos en derrotar a crisis que estamos trabajando o en cualquiera que usted esté trabajando este es para cobrar a través de coinbase esta es la dirección que tenéis que poner es muy importante que lo pongáis y entonces como os dije antes para verificar la cuenta tenéis que hacer un depósito pequeño y así en verificar tu cuenta bancaria y así podrá poder cobrar y te cobran tan sólo 0 con 15 céntimos por hacer un retiro que no es nada en otras plataformas cobran muchísimo más yo creo que os da un repaso por toda plataforma si aún así después de este vídeo y del post que tenemos aquí en derrotar a crisis con los dejarles debajo del vídeo tenéis alguna duda pero pregunta debajo del vídeo en comentarios cualquier pregunta relacionada con coinbase o cualquier pregunta que esté relacionada con cualquiera de las páginas que estamos trabajando en derrotar a crisis es muy importante bueno he dicho esto si no como digo en todos mis vídeos y si no se ha suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuándo son los vídeos y le puedes dar de hecho que está para arriba no cuesta nada más y un foro un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo enga adiós